La abuela que se convirtió en una bestia nahual. Relatos de rancho 100% reales. Buenas noches. Quiero contarles algo que me contó mi madre. Y sucedió en su pueblo en el estado de Veracruz. Pero en verdad, ¿estamos hablando? De un rancho plagado de brujas y nahuales. Unas atradoras criaturas. Que no solo se alimentaban de animales. Aquellos que se llevaban. Porque también tenían un voraz apetito. Pero por los niños. Tencha era una joven campesina. Del municipio de Martínez de la Torre. Para ese entonces, tendría como 18 años de edad. Desde muy pequeña, se quedó huérfana. Ya que sus padres fallecieron por pleitos por unos terrenos. La única que se apiado de ella, fue su madrina llamada Doña Toña. Una extraña y aterradora anciana. Curiosamente, la mujer nunca había tenido hijos y sin ningún problema, se ocupó de la niña en ese entonces. La pobre joven, desde que llegó, se encargó de hacer tortillas, de cocinar, de lavar, en pocas palabras. Llevaba todos los quehaceres de la casa, mientras su madrina se dormía de día y trabajaba de noche. La joven extrañaba a sus padres y hermanos, pero también la estaba pasando muy mal, ya que llevaba noches que tenía espantosas pesadillas, en donde miraba cosas indescriptibles. Como única amiga, tenía a mi madre en ese tiempo, y a ella le contaba tantas cosas porque le tenía confianza. Le decía todo lo que le pasaba, y más desde que llegó a vivir allí con la anciana. Lamentablemente, su madrina no quería a mi madre, y cuando ésta se acercaba a la casa, la corría, le echaba agua o simplemente le decía que se largara, ya que no era bienvenida. Mi madre se asustaba y se marchaba, pero sabía que en esa casa pasaban extrañas cosas y ya algo más. La pobre de Tencha se encontraba muy asustada, porque aquellas pesadillas, pues en esas miraba por la ventana, y decía que había una especie como de sombra, una que intentaba entrar. En pocas palabras, aquella cosa no se podía distinguir bien por la inmensa oscuridad, pero era algo que no pertenecía a este mundo. Cuenta mi madre, que la muchacha siempre intentaba despertarse, pero era imposible, algo se lo impedía, y es que eso se postraba en su pecho, impidiéndole respirar. Una vez se asustó, porque miró que esa sombra negra estaba convertida en un enorme guajolote, y se estaba comiendo a un niño. Así que asustada, y con gran esfuerzo logró despertarse, para eso acudió hasta la habitación de su madrina, pero esta no estaba. La anciana no se encontraba en su cama. La muchacha no se sorprendió, pues como la mujer solía dormir de día, casi siempre tenía insomnio, y no se levantaba, según ella, pero en realidad ya no estaba allí. Quien sabe que estaba pasando, imaginó, que posiblemente estaba con los animales del corral, pero esta regresaba siempre antes del cantar de los gallos, y ahora, si no traía un cerdo, traía unos pollos o un pato. Eso sí, siempre llegaba a la casa, supuestamente con animales que le regalaron sus patrones, allí en los campos de cultivo. Eso sí que era extraño. La muchacha se tranquilizó esa última vez, y se regresó para la cama, no sin antes revisar, de que no hubiera nada extraño afuera. Lamentablemente, allí donde estaban, pues no había luz, y para colmo, el rancho siguiente estaba como a una hora de camino, por eso es que vivían completamente solas en aquella choza. Desde que llegó la pobre huérfana a vivir allí, comenzaron a correr la noticia, de que en diferentes pueblos, los niños amanecían sin gota de vida, otros más eran robados de sus cunas, pero en ocasiones, lograron ver a un enorme perro sacar a los infantes de ahí de sus casas, y también, había indicios, de que un enorme felino, un lobo, y hasta un coyote, fue visto cerca de la casa del último bebé, de aquel que desaparecía en la noche. Por eso es que en el rancho de Martínez de la Torre, se estaba sospechando, de que una bruja nahual, un aberrante ser capaz de convertirse en diferentes seres, era el culpable de todo esto. Cuando regresaba la madrina, esta venía a veces manchada de sangre, lodo, y en ocasiones, traía heridas, las cuales sanaba en horas. Era algo extraño y jamás visto, esto por la pobre joven, que cada vez, entendía que su madrina, era aquella aterradora bestia nahual. Así pasaron otras noches, y la muchacha seguía con aquellas espantosas pesadillas, pero pues no estaba loca, lo que pasaba, era que la vieja de su madrina, le colocaba cosas en su comida y agua, para que no despertara, esto cuando ella salía de cacería. Y ya era por eso, que solamente podía escuchar todo lo que pasaba a su alrededor, sin poder despertar. Cuando la joven le platicaba de los sueños a la madrina, esta nerviosa solo le decía que se tranquilizara, que eran solamente pesadillas. Curiosamente, una vez la madrina salió de viaje, y como esta mujer tenía un huerto, en el cual cosechaban vegetales para su uso personal, y para vender entre ellos, pues esa vez, ya tenían jitomates, calabazas y zanahorias, así como chayotes. En esa ocasión, venía gente de otros pueblos, a comprar carne, así como verduras, y de allí se ganaban unos pesos. Cuando la bruja Nahual, según salía de viaje, lo hacía, pero de cacería, y es que en ocasiones, se dirigía a otro pueblo, supuestamente a visitar a su única hermana, cuando en realidad, lo hacía porque olía la sangre dulce de algún otro niño, por ejemplo, en un pueblito llamado Mizantla. La bruja se demoraba siempre, un par de días, y cuando llegaba, siempre venía, pero su vida de peso, era como si se engordara cuando se alimentaba, en grandes desproporciones, así que la muchacha mejor se quedaba completamente sola, cuidando la casa y el huerto. Pero cuenta mi historia, que un día, cuando su amiga estaba limpiando el huerto, fue allí que llegó una señora, llamada María, muy conocida en el rancho, una que vivía en otro pueblo. Esta venía a comprar verduras, pues necesitaba, hacerle un caldito a su hijo, el cual estaba enfermo y bajo de peso. Cuando llegó y le preguntó por Tencha, la verdad le dio el precio de las verduras. Esta se encontraba muy exaltada, pues argumentaba, que desde hacía algunos días sucedían extrañas cosas en su casa, y más al apagar la luz. A decir verdad, desde que había nacido su pequeño hijo, ya estaban pasando cosas, y como no tenía dinero para bautizarlo, algo malo estaba por venir. Doña María argumentaba, que una noche cuando había dormido su bebé, por cierto, casi a la una de la madrugada, extrañamente, ella comenzaba a quedarse dormida, y de repente, escuchó un ruido allí en la ventana, y era una especie como de jadeo de un perro, pero uno muy feo. Cuando intentó ver de qué se trataba, allí del cristal vio el rostro de un perro viejo, pero uno horrible, solo que ese rostro era como humano, y repleto de arrugas. Además tenía mechones de cabellos, negros y largos. A simple vista se notaba, de que ese perro estaba esquelético, era un agual, y una aterradora criatura. Así que al verlo de frente, se quedó perpleja, y más al mirar, como aquella bruja se convertía, en un animal, poco a poco, para introducirse por la ventana. En segundos, ya estaba dentro del cuarto, y con sus asquerosas manos, trataba de sacar al niño de su cuna. La verdad, la amiga le contó esto a mi madre, con una seriedad, que hasta nos daba escalofríos. A la pobre de Doña María, le faltaba el aire, y dicen que al mismo tiempo, ese perro nahual, soltaba una risa siniestra, una que causaba demasiado terror, mientras que el infante, lloraba sin cesar. Como último recurso, y para salvar a su bebé, la mujer empezó a rezar, y al mismo tiempo, se perdió, y se equivocó. Eso hizo que el nahual, soltara al bebé, y este se cayó, estrellándose en el piso. ¿Quién sabe cómo le hizo el nahual? Porque de un fuerte brinco, saltó por la ventana, rompiendo el cristal. La pobre de la niña, escuchaba eso muy atenta, y con horror comprendió, que a ella le pasaba algo similar, ya que eso que decía Doña María, era lo mismo, que ella veía todas las noches, cuando supuestamente, salía del cuarto su madrina. La niña se quedó muy intrigada, por saber, qué más había pasado, y le preguntó a Doña María, quien le contestó, que cuando la bestia se marchó, de inmediato gritó, y su suegra vino a socorrerla. Después de entender, que al niño lo había visitado, una bruja nahual, y que lo estaba enfermando, comprendió, que lamentablemente, no sería fácil protegerlo, y decidieron buscar ayuda, allí en la iglesia del pueblo, al canto de los gallos, la suegra y Doña María, se fueron hasta el pueblo, en busca del sacerdote, al llegar le contaron, sobre la extraña criatura, aquella que se quiso llevar al bebé, y también le dijeron, que desde hacía días, este bajaba de peso, y fue que el padre le dijo, que aquello que los visitaba, era una bruja nahual, y que no sería fácil, alejarla del niño. Comentan que el padre, las escuchó atentamente, y en cuanto terminaron, este dijo seriamente, miren hijas, a ustedes, se les manifiesta en las noches, una malvada bruja nahual, una que ya marcó al bebé, y no descansará, hasta beber por completo su sangre, así que, tienen que saber primero quién es, y por lo menos bloquearla, para que se aleje, esto, hasta que hayan bautizado al bebé, o de lo contrario, aquella bestia demoníaca, lo asesinará. Señor Chimo San Juan, las mujeres, estaban atónitas, por esto que les estaban contando, y no lo podían creer, pero pues el padre, les decía la verdad, de hecho allí les entregó, agua bendita de siete iglesias, y dicen que les recomendó, meter los pies del bebé en ella, porque traía sal, esto todas las noches, ya que con eso, ahuyentarían a la bruja nahual, y les ayudaría de mucho. Dice la amiga, que cuando Doña María, estaba por contar la otra parte, más aterradora de la historia, en eso se apareció la madrina, que supuestamente, estaba de regreso del viaje, al verla, le lanzó una mirada de odio, y rencor, en eso Doña María, la miró fijamente a los ojos, y salió aterrada, casi huyendo, con su bebé en los brazos, de hecho, olvidó las verduras, aquellas que me venía a comprar, y es que también, el bebé, al sentir a la madrina, se asustó, y comenzó a llorar, de una manera desesperante, la madrina, amenazó a la niña, con hacerle algo feo, si volvía a tener alguna conversación, con esa mujer, así que después de cenar, estas se fueron a dormir, pero esa misma noche, la historia, dio un giro inesperado, a eso de las 3 de la madrugada, la niña, escuchó mucho ruido, y al asomarse por la ventana, miró al cuarto de la madrina, y de allí, salió un enorme guajolote negro, y este voló en dirección, al pueblo más cercano, algo confundida, fue a ver si su madrina, estaba, pero ya no la encontró, un rato después, casi por dar las 4, en la casa de doña María, se escuchó, como un pesado animal, llegó volando, y este se metió, a la cuna del bebé, y lo comenzó a chupar, como de costumbre, empezando por los pies, pero allí pasó, algo pocas veces visto, algo, que casi nadie te contará, se escuchó, un tétrico grito, y un lamento, de dolor y sufrimiento, al parecer la bruja, estaba tratando, de chupar al bebé, por los pies, pero pues no contaba, con que este, estaba bañado en sal, y segundos después, se quemó su boca, y parte de la cara, el dolor, era insoportable, tanto que se revolcó, la recámara, las mujeres, al escuchar el ruido, corrieron a prender la luz, para ver, qué diablo sucedía, cuando perdieron el foco, no podían creer, lo que vieron, al lado del niño, resulta que allí, se encontraba, aquella anciana decrépita, una de cabellos largos, y muy arrugada, la cual intentaba escapar, pero lamentablemente, se estaba quemando, porque la sal, en la piel del niño, era como veneno, para ella, cuando las mujeres, vieron, que el niño estaba bien, y que la madrina, era esa bestia Nahual, no se tentaron, el corazón, y tampoco, tuvieron piedad de ella, tomaron, un poco de agua bendita, y sin pensarlo, se la aventaron, a la bruja Nahual, y esta lanzaba, gritos de dolor, parecía que le hubieran, arrojado ácido, pues su rostro, se comenzaba a quemar, y ahora sí, no logró regresar, a su cuerpo, y tampoco, a su estado humano, doña María, era tía, de una vecina, y de inmediato, dieron aviso, que en ese rancho, la bruja Nahuala, trató de chupar otro niño, y no contaban, con que el bebé, estaba protegido, y desde allí, terminaron con esa bruja, aquella, que terminaba con los niños, al amanecer, le contaron esto, y también la niña, se lo contó a mi madre, estaban en shock, pues no creían, que la madrina, fuera esa bestia Nahual, y allí comprendieron, que lo que veían, esa noche, no eran pesadillas, más bien, eran realidades, y se manifestaban, en esa pobre casa, a donde vivía la huérfana, esa semana, la niña, se mudó del pueblo, y dejó, Martínez de la Torre, un lugar, que guarda, en sus ranchos, historias, como esta, pero sobre todo, es cuna, de brujas y Nahuales, unos aterradores demonios, sedientos de sangre, como lo fue, la anciana, que se convirtió en Nahual, aquella, que terminó, con muchos niños, gracias, relato, escrito y adaptado, por Chomo San Juan, de eventos reales, de la señora, Enriqueta Domínguez,